Bueno, en Preveo seguramente si hay legislatura, una legislatura turbulenta, seguramente corta, pero por una cuestión de configuración, de diseño, no se trata de hacer adivinanzas. Efectivamente cuando uno depende de seis o siete partidos que tienen agendas que son, en el fondo, antagónicas y antitéticas a las que teóricamente tú deberías defender, es que incluso en el caso de Sumar, si Sumar quisiera representar, que no quiere representar ya eso, un proyecto muy legítimo, como podía ser el de Izquierda Unida, una izquierda a la izquierda del Partido Socialista que fuera vigilante ante las derivas a veces socioliberales o incluso privatizadoras del Partido Socialista a veces en el gobierno, porque el Partido Socialista en campaña a veces es muy de izquierdas y cuando gobierna pues lo es menos. Pero es que ese ya no es el proyecto, Sumar es una agrupación de partidillos, con todo el respeto, muchos de ellos vaciados de contenido y algunos nacionalistas, como la Chunta, que tiene...